Por medio del conocimiento, del aprendizaje que me ha dado el cariño afirmativo y una organización que defiende los derechos de la población, todo ese conocimiento lo he llevado a cabo en el día a día. He aprendido a cómo defenderme en la calle de actos discriminatorios de parte de la sociedad y de funcionarios públicos en un centro comercial en cualquier lugar. Y pienso yo que es algo muy importante para toda la población.